Bueno, buenos días. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por conectarse hoy a esta hora. Este es un seminario que estamos organizando desde la Red de Prevención de Pérdida y Desperdicios de Alimentos de INTA. Mi nombre es Diego de la Torre, soy técnico de INTA y me acompañan como comité asesor en esta red, Susana Di Massi y Gustavo Colenta. Nos van a estar dando una mano en este seminario. Y bueno, sin mucho más preámbulo, voy a hacerles una breve introducción a la temática y después les voy a presentar a los oradores del día. Voy a empezar haciendo un poco el marco conceptual en el que vamos a hablar. Vamos a hablar hoy de pérdidas y desperdicios. Y vamos a empezar con una definición que se entiende por pérdidas y desperdicios. Y básicamente hablamos de pérdidas y desperdicios de toda pérdida cuantitativa o cualitativa de alimentos en la cadena de producción. Cuantitativa, simplemente perdemos cantidad, perdemos kilos de alimentos por diferentes causas a lo largo de la producción hasta la distribución final de los alimentos. O puede ser también una pérdida de calidad de sus cualidades nutritivas o alguna pérdida o alguna afectación en su, por ejemplo, inocuidad que afecte su utilización como alimento al final de esa cadena. Es importante que podamos distinguir entonces también dos, que estas dos palabras no significan lo mismo o se usan para cosas diferentes, pérdidas, se refieren cuando tenemos esta disminución en la cantidad o en la cantidad de alimentos en los primeros eslabones de las cadenas, en producción, en post cosecha, en almacenamiento, distribución o en el procesamiento. Y hablamos de desperdicios cuando esa disminución en la cantidad o en la calidad de alimentos se produce en el último eslabón de distribución minorista de los alimentos o en los mismos consumidores, ya sea en un restaurante, por ejemplo, o en las casas particulares. A nivel mundial, un informe de la FAO que data del 2012, estudios que he hecho en el 2011, disparó la alerta de que a nivel mundial alrededor de un tercio de los alimentos producidos no llegaban al consumidor. Eran perdidos o desperdiciados a lo largo de la cadena. Esto es un fenómeno mundial que disparó alertas y diferentes tipos de acciones. Por diferentes cuestiones, pero no solo es una pérdida de alimentos alarmantes, sino que también tiene un impacto en el ambiente. Se estima que un 6% de los gases de efecto invernadero son producidos o son generados para generar estos alimentos que nunca se consumen. Es por eso que hay esfuerzos mundiales coordinados para tratar de reducir estas pérdidas y desperdicios que se ven reflejados en los objetivos de desarrollo sustentable planteados por la ONU, entre los cuales se distingue el objetivo número 12 y su meta 12.3, que son específicas relacionadas a una producción y un consumo responsable y específicamente a la reducción para el 2030 de los desperdicios y pérdidas de alimentos. Es un objetivo a nivel mundial coordinado al que, por supuesto, la Argentina, vamos a ver, también adhirió. ¿Qué sabemos de Argentina? Un estudio realizado en 2015 por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, estima que las pérdidas son de alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos que se pierden o se desperdician en Argentina, alrededor del 12,5 de los alimentos producidos. Bueno, y por supuesto la realidad es diferente de acuerdo a cuál sea la cadena a la cual nos refiramos. Como verán, son bastantes dispares los porcentajes, las pérdidas y desperdicios en cada cadena. Podemos ver que las cadenas que hoy nos convocan están alrededor del 8 al 13%. Estos son pérdidas y desperdicios. Pero bueno, estos son números que se lograron con una metodología propuesta por la misma FAO, digamos, una metodología correcta, pero siempre estos números tienen un margen de error muy amplio. Es difícil conseguir datos sólidos y sobre todo que estén actualizados. Entonces, digamos, nos da un marco conceptual, un marco, digamos, para saber dónde estamos parados, pero cada cadena es un mundo que merece un estudio más detallado. Y eso, para eso estamos hoy aquí reunidos. También este estudio lo que ha detectado es que gran parte de estas pérdidas y desperdicios en realidad son pérdidas, o sea, se producen al principio de la cadena. Y sumado a esto, a que la Argentina es básicamente un productor neto de alimentos, es por eso, bueno, que ya desde el 2018, con la formación del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos por Ley, que es el instrumento gubernamental, digamos, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el cual se propuso una estrategia hacia el 2030, adhiriendo a estos Objetivos de Desarrollo Sustentable, para reducir las pérdidas y desperdicios. Y en esta estrategia se plantea que los esfuerzos de Argentina deberían concentrarse en reducir las pérdidas. Por eso que les mencionaba antes. Es por eso que en este seminario, o en este ciclo de seminarios, vamos a hacer desde esta red de INTA, este ciclo de consultas a los expertos que tiene INTA, en todas estas cadenas particulares, para que nos den la información que ellos han ido generando a lo largo de años de trabajos en diferentes proyectos de INTA relacionados a una producción eficiente y sustentable. Así que, les presento, hoy vamos a hablar entonces de pérdidas en la cadena de cereales biolaginosas, y vamos a empezar hablando de cosecha con Fernando Escaramuza, quien es ingeniero agrónomo y Master Science. Es actualmente coordinador del proyecto de INTA, de Desarrollo y Aplicación de Tecnologías de Mecanización, de Precisión y Digitalización en Agricultura, y tiene una larga trayectoria en diferentes proyectos de INTA relacionados a la mecanización y a la agricultura de precisión. Fernando nos va a hablar de la etapa de la cosecha de cereales biolaginosas. Luego va Ricardo Bartosik, quien es también ingeniero agrónomo y KSDI, nos va a contar qué es lo que está pasando a nivel de post cosecha con los granos. Ricardo tiene una vasta experiencia en esa área, coordina el jefe del grupo de post cosecha de granos en Argentina, y es el referente INTA en esta temática. Por último, Cecilia Aporoni, que es ingeniero agrónomo y también KSDI, nos va a dar una imagen de qué es lo que está pasando a nivel de industria, a nivel de transformación de esos granos, cuando agregamos valor a esos cereales biolaginosas, que son sometidos a diferentes procesos. Bueno, Cecilia nos va a contar cómo estamos en esa área, y cuáles son los puntos en los cuales podemos mejorar. Así que, bueno, con esa consigna vamos a empezar entonces con Fernando. Fernando, cuando quieras. Bueno, buenos días, ¿cómo están ustedes? Voy a ver si puedo presentar. Dale. Creo que ahí se está viendo la pantalla. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación a este excelente seminario. Estamos en un panel con muchos amigos y excelentes compañeros, excelentes profesionales, así que, bueno, una presión también extra. La idea por ahí es presentar, como decía Diego, el tema de eficiencia de cosecha de grano, y justamente vamos a hablar de esas pérdidas que quedan entre los rastrojos en el suelo, una vez que avanza la cosecha ahora. Y bueno, en ese sentido también vamos a ver cuáles también son las posibles pérdidas también de calidad que ocurren durante la cosecha. ¿Qué hizo INTA o qué trabajo lideró INTA? Acá es fundamental el trabajo que hizo INTA durante estos años, y ya viene de la época de los 80, en donde empezaron a percibir que las pérdidas que quedaban en estos rastrojos, muchas veces en maíz, por ejemplo, superaban los 400 kilos, y en soja en promedio superaban los 250 kilos, que estaban quedando en los rastrojos y en el suelo. Entonces vino todo un avance en cuanto a la modernización, al desarrollo, a la innovación en nuevas cosechadoras, y se hicieron algunos planteos de objetivos, y para ello surgieron excelentes proyectos, como fueron el Propeco, que duró del año 90 al 95, y transformó al INTA en referente nacional e internacional de estas temáticas, en cómo medir esas pérdidas, y cómo evaluarlas, y cómo lograr que esas pérdidas disminuyeran. Por supuesto, la discontinuidad de ese aporte de INTA a través de estas áreas temáticas, provocó, y es lo que se ve siempre, que cuando disminuye un poco la presión de la comunicación, y de hacer llegar esta idea, se deja de tener el foco puesto en evitar esas pérdidas, y por lo tanto, las pérdidas van subiendo, entonces, bueno, la idea es ver y mostrarles qué es lo que hace INTA para incentivar a que los productores midan esas pérdidas, y puedan regular la maquinaria de manera tal, de que esas pérdidas sean las menores posibles. ¿Cuántos granos estimamos que estamos perdiendo en cosecha? Acá hay un estudio que se hizo en el año 2018, en donde se pudo ver que las pérdidas que se realizaban en la cosecha, o sea, a través de un sinnúmero de muestreos que se hicieron en siete provincias diferentes, vimos que las pérdidas estaban por encima de la tolerancia de las que indicaba el INTA, entonces, haciendo un cálculo somero de todo lo que representaban esas pérdidas, eran alrededor de 1.100 millones de dólares, que, por supuesto, dejaban de participar no solo en la economía de los productores, sino también en una balanza, en un saldo exportable del país, entonces, muy importante que el INTA empiece a trabajar junto a los productores, junto a los contratistas, junto a los fabricantes de cosechadoras, para disminuir esas pérdidas, y con el objetivo que se habían puesto en ese momento, al año 2020, que eran disminuir un 20% esas pérdidas, lo cual representaría unos 219 millones de dólares que ingresarían tanto al bolsillo del productor como del país. Eso es fundamental, después, bueno, justamente afectó un poco la pandemia, y en función de eso, de que nos ajustó la pandemia, vamos a ver qué realizamos. ¿Qué pasa durante la cosecha de maíz? Y podemos ver que, a través de estos estudios realizados por el INTA, podemos ver que las principales pérdidas se dan en los cabezales maiceros. En esos cabezales ocurren más o menos alrededor del 70% al 72% de las pérdidas, y están dadas por el desgrane y por las pérdidas de espiga. El resto de las pérdidas están en la cola de la cosechadora, como así se denomina, y que son alrededor de un poquito menos del 30%. Mientras que, para la cosecha de soja, pasa algo muy parecido, nada más que, bueno, en el cabezal, ese 70% de pérdidas que se dan, se dan por diferentes motivos, como por ejemplo el desgrane, la pérdida de vainas, las ramas sueltas que quedan con vainas, y la altura de corte. Lo cierto es que todo lo que es el mejoramiento genético ha aportado un excelente valor para que esas pérdidas, o esos kilos que se pierden ahí, sean lo más bajo posible. Y, por supuesto, el resto de las pérdidas se dan por la cola de la máquina, y están divididas en lo que es cilindros, aranda y sacapajas, pero bueno, con excelentes regulaciones, nosotros, a través de una jornada de cosecha virtual, en la cual probamos las siete máquinas, o las siete empresas que comercializan aquí en la Argentina cosechadoras, lo que logramos ver es que las pérdidas, y una vez que regulamos, primero muestreamos, vimos que las pérdidas, en algunos casos, superaban la tolerancia, entonces regulamos la maquinaria, que llevó muy poco tiempo, junto a los técnicos de las empresas, y logramos ver que, en cualquiera de las situaciones, podíamos estar por debajo de la mitad de la tolerancia que hoy estaba presentando el INTA. En su momento, dijimos que eran 80 kilos la tolerancia, y fuimos bajándola a través del tiempo, y con los años se fue disminuyendo esto, pero bueno, hoy en día estamos hasta queriendo poner un poquito más de presión, y nos jugamos a decir que tenemos que tener una tolerancia de 60 kilos. ¿Cuáles son los puntos críticos a mejorar para reducir esas pérdidas? Por supuesto, a través de este tiempo, lo que se hizo es realizar una metodología para la evaluación de esas pérdidas, en donde, en el caso de soja, vamos a mostrarlo, nosotros lo que hacemos es, previo a la cosecha, monitorear con aros, generalmente son aros de alambre de 56 centímetros de diámetro, eso equivale a un cuarto de metro cuadrado, y la ponemos por delante, en donde todavía no ha pasado la cosechadora, y muestremos cuáles son las pérdidas de precosecha. Ahora, durante el paso de la cosechadora, lo que debemos hacer es colocar cuatro aros ciegos, de los cuales tres van en el ancho de la plataforma de la cosechadora, y uno debajo de la panza de la cosechadora, entre medio de las dos ruedas en el eje, entre medio de los dos ejes, perdón. Entonces, con eso, con esta metodología, lo que podemos hacer es evaluar las pérdidas. Ahora bien, ¿cómo monitoreamos esas pérdidas en esos aros? Lo que hacemos es contar los granos que quedan sobre estos aros ciegos, y juntamos esos granitos que quedan sobre, y por debajo de esos aros, lo que vamos a tener son las pérdidas de cabezal. Entonces, por debajo de esos aros, también recolectamos, y podemos tener la cantidad de kilos que pierde, por cola, y por supuesto, por cabezal. En función de esta primera evaluación que hacemos, podemos determinar qué regulaciones podemos estar haciendo sobre la maquinaria, en el caso de que esas pérdidas estén por encima de la tolerancia. Acá tenemos un cuadrito, donde hablamos que las tolerancias eran de 80 kilos, y podemos tener daños de pre-cosecha, cero, o sea, no debe haber daños de pre-cosecha, en el caso de soja, la soja no debe esperar a la cosechadora, entonces, una vez que está en condición de cosecha, la cosechadora tiene que estar en el lote. La cosechadora, en los cabezales tenemos un 60 kilos, y por cola podemos tener unos 20 kilos, lo cual equivale a una tolerancia de 80 kilos. Y estos son los aros que les estaba comentando, los aros ciegos, en donde encima del aro podemos encontrar, los granos que pierde por cola, y por debajo de este aro, o por debajo de esta chapa, como ustedes lo pueden ver, de 56 centímetros de diámetro, encontramos lo que son las pérdidas de cabezal. También lo que podemos hacer es evaluar la calidad de cosecha, y para este caso nosotros habíamos implementado una técnica a través de una zarandita, en donde teníamos un vaso, que equivalía al 100% de la muestra, una vez que lo zarandeábamos, nos quedábamos con los granos partidos, y por supuesto dentro del resto de los granos que quedan pueden llegar a tener algún tipo de daño mecánico, y eso a través de, por ejemplo, del test de hipoclórito, lo que podemos hacer es detectar esos granos dañados. Lo interesante de esto es que, bueno, no podemos superar nunca, y bajo norma, no podemos superar nunca el 3% del destino final de esa pérdida de calidad. El avance de la tecnología nos permitió ver que siguieron evolucionando en este sentido, y nos encontramos con algunas medallas de oro logradas en Aeritecnica en el año 2017, en donde CLAS y también Sondir habían presentado unos sistemas a través de inteligencia artificial, en lo cual lo que hacían era monitorear los granos en el cargador de grano limpio, y podían detectar si existían granos dañados o bien impurezas dentro de los granos, y en función de eso, tomaba decisiones de autorregulación en los diferentes sensores que tienen las máquinas. Y en este sentido, bueno, va el avance de la tecnología. Por supuesto, también en esa exposición, y a los dos años siguientes, en el 2019, las principales, digamos, las principales empresas de cosechadoras presentaron todos sus nuevos modelos, en los cuales prevaleció el sistema acelerador de trillas transversal o convencional, que iba combinado justamente con rotores encargados para terminar el proceso de trillas y separación. Eso es una tendencia que está ocurriendo. Si vamos también en el avance de la reducción de pérdidas, lo que presentó en Agritécnica 2019 la gente de John Deere, fue el control de avance predictivo, y esto es combinar dos tipos de tecnología, la tecnología satelital y la tecnología de inteligencia artificial a través de estos ópticos que se ven a un costado de la cabina de la cosechadora, y en función de lo que está leyendo la cosechadora, puede determinar, digamos, o predecir cuál es el material que tiene enfrente, y en función de eso, autorregular su maquinaria y regular la velocidad de avance para poder procesar todo ese material de la mejor manera y disminuyendo, por supuesto, las pérdidas con excelente regulación. En el Farm Progress, las últimas exposiciones o mega exposiciones que estuvieron en el mundo antes de pandemia, hoy en día todavía no podemos presenciar ninguna, pero lo que veíamos en la gente de esta empresa 360, lo que antes, o los dueños de lo que antes era precision planting, lo que pudimos ver acá es que ponían en las cadenas alzadoras de los cabeceles maiceros unos cepillos que lograban disminuir las pérdidas y según lo que exponía la empresa, lograban disminuir las pérdidas en 125 kilos, en promedio, se podían recuperar por estos cepillos que ponían en las cadenas alzadoras del maicero. Por supuesto, el desafío de aumentar la productividad en el agro y reducir las pérdidas pasa definitivamente por la incorporación de tecnología y no solo por la incorporación de tecnología, sino también por lo que necesitamos hoy en día, que es la capacitación de recursos humanos justamente para llevar adelante todo un proceso productivo agropecuario cada vez más eficiente y competitivo. Siendo así, ya Argentina es uno de los países que mejor, digamos, tiene aceitado esto, ¿no? Y cómo lo ve el mundo, fíjense que en Aeritecnica en el año 2017 veíamos cómo la gente de ACO presentaba este sistema, digamos, a través de unos simuladores poder capacitar a los recursos humanos para el manejo de estas tecnologías o de estas cosechadoras que cada vez incorporan más tecnología en sus cabinas, ¿no? Y de acuerdo a esto podemos disminuir también las pérdidas. Por supuesto, en Agroactiva en el 2019 me sorprendió que también en uno de los estantes estaba presente estos simuladores y lo que más me llamó la atención cómo estos niños dominaban toda la cosechadora y sabían qué botones tenían que tocar y en qué momento. La verdad que debe haber sido el padre el que está ahí al costado que está muy sonriente y muy contento del trabajo que estaba haciendo el niño. Hay algo que o una frase muy cierta que dejó el reconocido Mario Bragacini que decía que la mejor cosechadora argentina es la que hace más hectáreas con menores pérdidas, ¿no? Y justamente entre el INTA los productores y los contratistas podemos hacer que esa máquina esté trabajando en la próxima campaña en su lote. Entonces, esto es un mensaje que había dejado el INTA el PRECOP que se llamaba el proyecto de eficiencia de cosecha el segundo proyecto de eficiencia de cosecha y justamente es muy cierta la frase y es muy loable. A través de eso pudimos ver en esta última jornada virtual de cosecha de soja que eso es lograble, es totalmente lograble. Muchísimas gracias. Excelente, Fernando, muchísimas gracias. Muy claro y conciso, les recuerdo a los que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas en el chat. y que al final se las vamos a copilar y se las vamos a transmitir a los oradores y también ahí al final si alguien quiere hacer una pregunta de forma oral puede pedir la palabra y le habilitamos el micrófono. Así que, bueno, muchas gracias Fernando, muy claro. Le doy paso entonces a Ricardo para que nos cuente una vez que cosechamos cómo estamos o qué podemos hacer en post cosecha. hola Diego, bueno, buen día, ¿me escuchan ahí? Ya te escuchamos y vemos la presentación perfectamente. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Fernando por entregarme los granos cosechados, limpios y en buenas condiciones para poder guardarlos bien. así que vamos a hablar ahora sobre la siguiente etapa que sería la etapa de post cosecha y vamos a poner un poquito las cosas en contexto, ¿no? Lo primero que vamos a decir es que en nuestra disciplina que es almacenamiento de granos aquí tenemos los 10 alimentos que son la base nutricional de la población mundial. los 10 más importantes y los que están marcados en azul oscuro son granos, o sea que de los 10 alimentos básicos de la población mundial la mitad 5 son granos entre ellos tenemos maíz arroz trigo soja y sorbo lo cual Argentina también es un productor muy importante y un exportador muy importante a nivel mundial por lo cual esta actividad es relevante no solamente esta actividad me refiero a prevenir las pérdidas no solamente para nuestro país sino también en el contexto internacional cuando pensamos en pérdidas a nivel global hemos visto Diego mostrar algunos números sobre todo vienen de la FAO estimaciones entre el 15 40% de pérdidas muchas de estas estimaciones cuando uno las analiza parecen un poquito elevadas para nuestra situación lo cierto es que hay que analizarlo por cadenas cuando uno pone números globales está poniendo alimentos que son muy diferentes en cuanto a sus posibilidades de conservación en cuanto a su vida útil etcétera etcétera por lo tanto vamos a tratar de segmentar esto un poco y referiéndonos prácticamente a cereales en este caso las estimaciones de la FAO revisadas para cereales a nivel global y para niveles de tecnología como tenemos nosotros estarían más cerca del 7-8% pero vamos a analizar qué pasa en Argentina no hay es muy difícil es muy difícil medir pérdidas en la poscosecha porque no se puede pesar toda la mercadería al ingreso del periodo de almacenamiento y volverla a pesar después a nivel global en todo el país es muy complicado entonces se manejan con otro tipo de herramientas encuestas de percepción uno trata de ver parámetros que te pueden dar indicios sobre estas pérdidas etcétera etcétera y las estimaciones que podemos tener más certeras estarían dando que en Argentina estas pérdidas de cereales y de la ginosas estarían en el orden del 3% en la cadena particular un segmento particular de la etapa de poscosecha y si uno considera toda la cadena desde que se cosecha hasta que se procesa se puede estirar a un 5% de cualquier manera estas son estimación comparado esto con otros países como Estados Unidos por ejemplo tampoco hay estimaciones no hay mediciones de pérdida de poscosecha de granos por los motivos que comentamos las dificultades técnicas pero las estimaciones estarían aproximadamente en el mismo orden por profesionales de ese país la pregunta que debemos hacernos es de acuerdo al nivel tecnológico que tenemos en nuestro sistema de poscosecha ¿qué nivel de pérdida sería aceptable? bueno y eso es lo que vamos a tratar de descubrir un poquito juntos a través de esta presentación cuando hablamos de pérdidas quizás se nos viene a la cabeza este tipo de imágenes pero básicamente estas imágenes son muy extremas ¿no? se deben a condiciones climáticas realmente extraordinarias o una serie de consecuencias o de hechos encadenados desafortunados que terminan como en la imagen que vemos abajo no hay una causa en este caso sino que se tiene que dar una serie de situaciones desafortunadas para terminar en este tipo de pérdidas que digamos son pérdidas totales de la mercadería la realidad es que muchas veces o estas pérdidas totales son las de menor importancia a nivel país son hechos puntuales que se dan pero no son los que suman en definitiva a la balanza final para eso tenemos que ir un poquito más a los detalles entonces vamos a clasificar las pérdidas de post cosecha según pérdidas físicas de calidad o económicas haciendo la salvedad que en definitiva tanto las pérdidas físicas como de calidad también son económicas obviamente las pérdidas físicas es pérdidas de kilos de mercadería kilos pierdo directamente kilos de mercadería aquí hay dos causas básicamente una causa biológica que es la actividad de hongos e insectos fundamentalmente durante el almacenamiento y el transporte los granos que se pierden cuando vemos en la ruta los camiones que van transportando de un lado otro y chorreando grano bueno es una pérdida física pero también dentro de la misma planta de acopio cuando movemos el grano del siglo A al siglo B hay una merma física por pérdida de partículas de grano que se llama en la jerga volátil y por otro lado lo que tenemos que saber es que aunque guardemos la mercadería en la mejor condición algo de respiración por actividad microbiológica por la propia por cierta actividad de insectos y todo eso va a ocurrir o sea que pérdida física cero es imposible no se puede es un es una es un mínimo nivel basal que tenemos que aceptar de estar trabajando con organismos vivos ¿sí? entonces pérdida física cero imposible y de ahí de acuerdo al nivel de manejo que vamos teniendo vamos sumando excesos sobre esa situación ideal pero también hay pérdidas de calidad cuando hablamos pérdida de calidad estamos diciendo que no perdimos kilos pero perdimos algún atributo deseable que tenía esa mercadería por ejemplo podemos perder calidad panadera en el trigo el trigo ya no va a servir para panificar tenemos que darle otro destino la cadena de aminoácidos que tiene la proteína de trigo no se perdió pero si se perdió la funcionalidad de esa proteína ¿sí? bueno esto puede darse por diferentes motivos también por una base biológica actividad de hongos e insectos o por prácticas mal realizadas como por ejemplo secado de la mercadería con temperatura excesiva entonces aquí tenemos que empezar a ver cuál es el origen de la pérdida de calidad y si metemos inocuidad como un atributo de calidad también podemos decir que podemos perder calidad o inocuidad por hacer un control de plagas incorrecto por excedernos en los residuos de algún determinado insecticida en la mercadería entonces esos son algunos de los contextos que pueden ocurrir y después tenemos pérdidas económicas que yo no estoy perdiendo ni kilos de materia seca ni calidad pero tengo una pérdida económica por ejemplo mermas de humedad sabemos que la comercialización de los cereales tiene una base de humedad yo por ejemplo el trigo lo tengo que entregar con 14% de humedad si lo entrego a una humedad superior me descuentan me aplican la merma me descuentan los kilos extra que yo estoy entregando de agua en lugar de materia seca ahora si lo entrego a 13% de humedad yo perdí ese punto extra ese peso extra de entregarlo como si fuese mercadería trigo entonces hay una merma de humedad y es una pérdida económica para el sector para la industria pero también hay otro tipo de pérdidas económicas como por ejemplo la falta de implementación de buenas prácticas y de trazabilidad por no tener este sistema implementado nos estamos perdiendo de acceder a mercados que nos paguen mejor por nuestra mercadería por nuestro grano por nuestros productos entonces esto es un poco el panorama general bueno vamos un poquito a meternos en nuestra realidad las causas de las pérdidas en Argentina podrían estar estructuradas en nuestro sistema de post cosecha en las tecnologías que tenemos en la normativa y en la falta de capacitación para poner esos cuatro grandes grupos vamos a nuestro sistema de almacenamiento producimos 120 130 millones de toneladas depende el año depende la cosecha en ese rango andamos y depende lo que consideremos productos que almacenamos a granel en silos o en plantas de acopio ahora cuando miramos el otro lado donde almacenamos tenemos que podemos dividirlo en estructuras fijas o sea plantas de acopio con silos de metal o de hormigón con todas las capacidades para hacer un acondicionamiento en la mercadería tenemos silos a campo plantas de acopio cooperativas puertos e industrias aquí si sumamos toda esa capacidad de almacenamiento estamos en los 85 90 millones de toneladas como mucho de capacidad de almacenamiento en estructuras fijas y por otro lado tenemos que todos los años se arma en silobolsas para almacenar entre 45 y 50 millones de toneladas entonces como vemos tenemos una gran proporción de nuestra mercadería almacenada en silobolsas y tenemos una capacidad de almacenamiento menor a nuestra cosecha en estructuras fijas en otros países por ejemplo Estados Unidos o Canadá tenemos esos países tienen mucha más capacidad de almacenamiento en estructuras fijas que cosecha anual o sea que tienen para daros una idea otra posibilidad de manejo de la mercadería en el año 2019 el grupo nuestro hizo un diagnóstico en las plantas de acopio de Argentina y encontramos algunos datos interesantes mirando las plantas hicimos un estudio en 130 plantas desde Salta hasta Bahía Blanca chiquitas medianas grandes y encontramos que se podían segregar en tres grandes grupos plantas grandes más de 50.000 toneladas plantas medianas de 10 a 50.000 toneladas y plantas chicas menos de 10.000 toneladas si vamos a hablar de lo que les faltaría para poder hacer un buen trabajo en cuanto a la conservación de la mercadería vemos que las plantas grandes tienen el mayor nivel tecnológico y mayor nivel de manejo no obstante hay algunas cosas que detectamos por ejemplo hay una notable baja proporción de plantas con controladores automáticos de aireación eso les dificulta mantener la temperatura de la mercadería en condiciones ideales durante todo el año y por otro lado ninguna planta tenía implementado un sistema de gestión de calidad con buenas prácticas etc. formalmente todas tienen algo pero ninguna planta tiene un sistema formal de gestión de calidad implementado ahora si nos vamos a plantas más chicas a las restricciones que mencionamos de las plantas más grandes le tenemos que sumar que muy pocas plantas en proporción tienen termometría instalada termometría es el sistema que tenemos en las plantas de acopio para medir la temperatura de la mercadería almacenada y es un indicador temprano de problemas en el almacenamiento y está directamente relacionado al tema de esta presentación que es reducir o evitar pérdidas yo con la termometría puedo detectar problemas de manera temprana es una tecnología muy vieja la termometría sin embargo vemos que no hay muchas plantas en este nivel que tengan termometría instalada o sea que acá ya vemos una falencia tecnológica importante que se suma a las dos que dijimos de las plantas grandes que tampoco tienen implementación de sistemas de gestión de calidad y si nos vamos a las plantas más chicas aquí tenemos serias restricciones que además de las mencionadas de termometría controladores de aireación e implementación de buenas prácticas se le suma que tenemos deficiente capacidad de secado y en algunas directamente no tenemos sistemas de aireación de la mercadería instalada o sea que cuando vamos a decir qué le falta tecnológicamente a nuestro sistema de post cosecha tenemos que segmentarlo en función de esta clasificación de las plantas la buena noticia es que más del 80% de la mercadería que se produce en nuestro país pasa por las plantas que denominamos grandes o sea que la calidad con la que el nivel tecnológico con el que podemos manejar el grueso de nuestra mercadería es adecuado pero si habría que ver en estas plantas medianas o chicas cómo podemos ayudarlas para incorporar la tecnología que les hace falta en cuanto al almacenamiento a campo las estimaciones que hay es de aproximadamente 15 millones de toneladas en instalaciones fijas esto hace que realmente nuestra capacidad de secado o de acondicionamiento de la mercadería en el primer eslabón acondicionamiento llamamos a esa práctica de llevar la mercadería a una condición aceptable para un buen almacenamiento si cosechamos húmedo tenemos que secar eso es un acondicionamiento ¿sí? entonces nos falta capacidad de secado al campo claramente y lo que vemos además es que tenemos un sistema de post cosecha en el primer eslabón muy dependiente del silobolsa el silobolsa es una excelente herramienta pero tenemos que tener en cuenta que es mucho más útil cuando tenemos mercadería seca es muy buena para segregar diferentes lotes con diferentes condiciones es una solución logística impresionante pero no nos permite el acondicionamiento de la mercadería yo puedo guardar la mercadería como la recibo como viene de campo como la cosecho no puedo acondicionarla en un silobolsa y eso es lo que me da una planta de acopio entonces nos faltan instalaciones de acopio plantas de acopio con posibilidad de acondicionar la mercadería a campo tenemos algunos problemas con la normativa en líneas generales uno podría decir que nuestra normativa todo nuestro sistema nuestro estándar de comercialización etcétera tiene pocos incentivos para el resguardo de la calidad es decir poco premio para darnos por un buen trabajo y poco castigo por haber hecho un mal trabajo en la conservación y la mercadería y esto no es un tema menor porque obviamente orienta a todas nuestras actividades ¿no? y después hay una algunas otras cuestiones más puntuales tenemos una regulación una normativa que es tolerancia cero a la presencia de insectos es una normativa que se hizo en su momento con una muy buena intención por supuesto nadie quiere conservar la mercadería con insectos nadie quiere recibir un paquete de fideos con insectos o un paquete de arroz con insectos es cierto ahora esto tiene una consecuencia como un productor o un acopiador cuando manda la mercadería la comercializa y la despacha si en el lugar que se la reciben detectan un solo insecto vivo eso es causal de rechazo de la mercadería ese rechazo de la mercadería causa enormes problemas logísticos y económicos ¿cuál es la consecuencia de ello? nos curamos en salud y hacemos aplicaciones de insecticidas cuando normalmente no hace falta porque obviamente nadie quiere que le rechacen la mercadería esta regulación es igual en todo el mundo no hay otros países que producen tanto o más grano que nosotros como Estados Unidos por ejemplo donde hay tolerancia yo no voy a no puedo rechazar la mercadería porque tenga un insecto vivo sino que tengo que ver cuál es la proporción de insectos por ejemplo otra normativa que está dado con la humedad de recibo de girasol nuestra humedad de recibo de girasol es 11% cuando se hizo el estándar de comercialización el contenido de aceite de girasol era de 30% para lo cual esta humedad de recibo era correcta hoy en día los híbridos de girasol tienen 50% de aceite o más con lo cual la humedad de una apropiada conservación sería 7-8% o sea que quedó totalmente extemporánea y anacrónica esa normativa y debería revisarse porque hay suficiente evidencia científica que no se puede conservar girasol como lo producimos ahora con el contenido de aceite que tiene ahora a 11% de humedad es un riesgo total para la calidad de la mercadería y por último tenemos que en el sector un muy bajo nivel de profesionalización esto hace que tengamos dificultades para implementar buenas prácticas se asumen riesgos innecesarios tenemos dificultades para incorporar tecnología y dificultades para manejar granos especiales la falta de capacitación es un poquito transversal a todos los sectores y creo que cualquier encuesta que uno hace en el sector va a quedar reflejado en esta problemática así se va a poder ver reflejado claramente que necesitamos aumentar el nivel de profesionalización de las personas que trabajan en la poscosecha de grado ¿Cuál es la propuesta? Bueno respecto del control de plagas tenemos que irnos hacia un control integrado con trazabilidad limpieza y desinfección de silos e instalaciones prelimpieza de grano mantener el grano frío con aireación y si el clima no me lo permite con refrigeración artificial utilizar insecticidas preventivos de manera racional combinados con fosfina silos acondicionados con un nivel de hermeticidad adecuado para hacer un tratamiento de fumigación eficiente programar el despacho de la mercadería y anticiparse al control evitar el uso de insecticidas preventivos en el despacho y decíamos capacitar al personal el grano tiene que salir del acopio con una trazabilidad mínima que se aplicó que dosis y cuando se aplicó y después tenemos que hacer mucho hincapié en implementar las buenas prácticas en la post cosecha y tener un mínimo de trazabilidad si no implementamos las buenas prácticas vamos a ver que vamos a empezar a quedarnos afuera de ciertos mercados y claramente la gestión de la calidad sin la implementación de un programa es muy complicada entonces si queremos realmente mejorar o reducir las pérdidas de manera consistentemente en el eslabón de la post cosecha tenemos que irnos hacia la implementación del sistema de gestión de calidad las certificaciones podrían ser una buena alternativa vemos que a nivel de producción primaria hay muchas iniciativas para certificar la industria obviamente fue pionera en esto la industria alimenticia tiene numeroso tipo de sellos certificaciones etcétera pero en el medio tenemos la post cosecha como un eslabón roto no tenemos realmente ninguna herramienta que nos pueda servir para conectar hoy en día esos eslabones entre la producción primaria y la industria entonces es un trabajo importante que tenemos que darnos de tratar de avanzar hacia certificaciones en la post cosecha para poder completar todos los eslabones de la cadena y una reflexión generamos un montón de información a nivel de lote Fernando explicó algo de eso en la gente de agricultura de precisión lo sabe muy bien se gastan o se insumen muchos tiempos y recursos en todo lo que se genera a nivel de lote pero por falta de trazabilidad nos vamos perdiendo en cada uno de los eslabones de poder sacarle provecho a esa información generada entonces obviamente que estamos hablando de mercadería que se maneja granel que hay pérdida de identidad y que la trazabilidad tiene sus limitaciones pero realmente hay trabajo para hacer y si nosotros podemos implementar las buenas prácticas y tener un mínimo sistema de trazabilidad estamos dando un paso muy grande para reducir de manera importante y de manera consistente las pérdidas en la post cosecha en resumen entonces hay un creciente interés mundial en reducir las pérdidas de alimentos las pérdidas en post cosecha en Argentina son bajas en el contexto mundial realmente porque tenemos un nivel de tecnología bastante apropiado sin embargo podemos reducirlas sustancialmente aplicando como decíamos la implementación de las buenas prácticas sistema de gestión de calidad en la post cosecha esto generaría importantes beneficios para todos los agentes y nuestro sistema de post cosecha en general y las claves para reducir las pérdidas serían tratar de cuantificarlas de alguna manera tener una metodología aunque dijimos que es muy difícil pero hay algunas metodologías ahí disponibles capacitar a la personal tenemos un muy bajo nivel de capacitación en el sector incorporar tecnología monitoreo estamos trabajando desde el INTA en sistemas novedosos de monitoreo más económicos más efectivos más preventivos junto con una empresa privada aquí a través de la medición de dióxido de carbono automatización de aeración incorporar la refrigeración hermetizar silos por ejemplo son algunos ejemplos actualizar capacidades de almacenamiento de prelimpieza de secado implementar los programas de buenas prácticas y actualizar normativas y con esto les agradezco la atención y quedo atento por cualquier pregunta o inquietud que se pueda tener respecto de este segmento de la post cosecha muchas gracias Diego y quedo aquí atento a alguna pregunta muy bien Ricardo muchas gracias muy claro gracias por poner ahí tu correo después de todos modos a los que nos están viendo todos somos todos los participantes somos trabajamos en INTA y nuestros correos están en la página de INTA nos pueden contactar por ahí o se contactan directamente conmigo si tienen alguna pregunta puntual para alguno de los oradores de todos modos les recuerdo al final hacemos un panel de preguntas para hacer algún intercambio así que si tienen alguna duda o algo que les quedó pendiente al final la levantamos del chat de preguntas o nos piden y abrimos el micro bueno ya pasamos por la cosecha ya lo secamos acondicionamos el grano ahora nos queda ver qué proceso de transformación vamos a hacer y qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas en ese eslabón así que Cecilia te escuchamos no escuchás Cecilia no te escucho yo ahí estás estaba silenciada ahí volví ahí volví bueno ahí te vemos perfecto bueno buen día a todos un placer formar parte de este panel reencontrarme con compañeros de INTA con amigos así que bueno y para hablar de estas temáticas que son tan importantes uno bueno yo soy ingeniera en alimentos voy a hacer una breve introducción porque generalmente tengo un público distinto y hemos llegado a la conclusión muchas veces de que hablamos de conceptos un poco diferentes entonces voy a tratar de que me entiendan de la mejor manera voy a explicar un poco y bueno excelente las presentaciones no sé si la mía va a ser tan buena como las que escuché hasta ahora escuchándolas se me ocurrieron miles de cosas pero bueno en esta breve introducción a mí lo que me interesa es poner en conocimiento digamos cuál es la vida útil que tienen los alimentos y por qué tenemos que tener en cuenta varios factores o por qué nos interesa tanto la calidad de estas materias primas a la hora de comenzar un procesamiento y también el porqué histórico del procesamiento de alimentos en líneas generales todos los procesamientos se encuentran en su justificación en la conservación de todas esas propiedades y esas cualidades los atributos sensoriales tratar de mantener a lo largo del tiempo los mismos atributos que nosotros conocemos de los alimentos frescos porque sabemos que todos los alimentos son un sistema digamos un sistema biológico en el cual existen digamos actividad ocuosa que permite una actividad enzimática que a lo largo del tiempo va deteriorando esas calidades iniciales ¿Cuáles son los peligros o cuáles son todas las cosas que debemos tratar de evitar a lo largo de el procesamiento y de la cadena de alimentos una vez que se recibe el material? Estos peligros que nosotros llamamos pueden ser del orden biológico y en el caso de cereales y oleaginosas podemos tener al margen de las bacterias virus y todo por eso nos importa tanto la calidad inicial podemos tener toxinas naturales microbianas o metabolitos que son tóxicos y que son muy difíciles de eliminar a lo largo del procesamiento si nosotros partimos de una mala calidad inicial de materia prima a procesar que muchas veces tiene digamos exigencias y requisitos que cumplir para poder ser procesada porque si no los cumple queda por fuera ni siquiera tiene la oportunidad de ser procesada para convertirse en alimento y en el caso bueno como vemos en los últimos años particularmente en el caso de los maíces sabemos que las micotoxinas las aflotoxinas están presentes cada vez en mayor medida y bueno tenemos que hacer especial foco en ese punto también en todas aquellas producciones que sean del orden agroecológico o orgánico porque no tenemos tenemos que hacer algún tipo de control digamos de esas toxinas naturales por otro lado tenemos peligros químicos estos peligros químicos pueden deberse como lo dijo anteriormente Ricardo o sea de alguna aplicación que se haga y que no se respete el periodo de carencia digamos de ese pesticida o herbicida principalmente siempre hablando de los cereales y oleaginosas pero también uno puede considerar a lo largo de un procesamiento la presencia algún detergente desinfectantes etcétera dentro del orden de los peligros físicos podemos tener presencia principalmente de todas las cosechas que vienen del campo de algún tipo de piedra de metal que quede presente en estos cultivos y uno no menor un peligro no menor y que en el caso de la soja es relevante es la presencia de alérgenos estos alérgenos son péptidos o compuestos propios digamos intrínsecos de la soja que pueden generar algún tipo de alergia y particularmente en el o bueno también en el caso por ejemplo del trigo y de todos los cultivos que están dentro del TAC para el tema de los celíacos según la producción que tengamos entonces a lo largo de todo el procesamiento tenemos que tener especial atención en estos puntos ¿cuáles son los factores a partir de los cuales nosotros podemos a lo largo de un proceso controlar el desarrollo de estos microorganismos? bueno por un lado la presencia de oxígeno o no según el tipo de microorganismos que tengamos la presencia de actividad acuosa particularmente en el caso de cereales y oleaginosas no es un problema porque partimos de un contenido de humedad muy bajo pero este sí es un punto muy importante en todos los alimentos frescos especialmente en los de origen lácteo la cantidad de nutrientes que tenga y obviamente la presencia de pH el pH es un factor que nos ayuda digamos a controlar o a mantener a lo largo del tiempo el desarrollo de estos microorganismos entonces que se ha hecho a lo largo del tiempo históricamente casi de un modo intuitivo a lo largo de la historia de la humanidad se han conservado los alimentos para tratar de mantener esas cualidades del alimento a lo largo del tiempo y retrasar el deterioro haciendo uso de varios de estos factores por un lado la temperatura tenemos casos como bueno si aplicamos calor tenemos el caso de la pasteurización esterilización etcétera que permite la disminución de la actividad meteorológica o el frío y la congelación para mantener una cadena de frío a lo largo del tiempo la reducción de humedad que puede ser se puede dar de un modo natural como la desecación o de un modo artificial como la evaporación la adición de sustancias tipo ahumados salazón agregado de azúcares etcétera o técnicas industriales tales como el envasado al vacío que permite digamos que no existe un intercambio gaseoso de todos estos procesamientos que nombré todos los procesamientos incluyen algún tipo de esos métodos de conservación cuáles son las pérdidas de procesamiento y distribución que nosotros podemos encontrar a lo largo de las cadenas dependiendo si es de origen el producto es de origen vegetal o de origen animal en los casos de producto vegetal se pueden dar casi principalmente por algún tipo de deterioro durante la industrialización algún tipo de accidente que exista o sea una interrupción del proceso una deficiencia propia porque tenga no esté tan automatizado ese proceso y haya a lo mejor una interferencia humana a la hora de la manipulación en cambio en el caso de los productos de origen animal si hay que hacer un especial digamos la mayor parte de las pérdidas se deben a un corte de la cadena de frío y esto hace que bueno que no se llegue con las condiciones iniciales es importante aclarar que bueno no se considera como desperdicio o como pérdida a las cáscaras a la piel de los tallos las hojas huesos etcétera esos son subproductos no son pérdidas bueno en cuanto a la clasificación como bien dijo Diego inicialmente podemos tener una clasificación de estas pérdidas de proceso y distribución del orden cuantitativo o cualitativo lo cuantitativo hace una disminución propiamente netamente de la masa de la cantidad que yo tengo inicialmente a la que llega al final y cualitativa es una disminución digamos de los atributos de calidad esto que significa que yo no voy a poder mantener las mismas cualidades a la hora de hacer un análisis sensorial he perdido las mismas cualidades que tenía el producto inicialmente las principales causas que generan las pérdidas como vemos en esta presentación puede ser o sea una sobreproducción una baja tecnología durante el procesamiento la falta de coordinación pero principalmente se dan cuando yo parto de un material que no es de buena calidad porque no tengo ninguna herramienta a lo largo de todo el procesamiento para poder mejorar esa calidad inicial si parto de una mala calidad no voy a llegar nunca a tener una buena calidad de producto entonces es como que tengo una retroalimentación la normativa de los productos es muy exigente entonces yo voy a cumplir con esa normativa de producto que está en el código alimentario si y solo si parto de una determinada calidad de materia prima inicial por eso todo lo que dijo Ricardo es de vital importancia para que la cadena tenga sentido de ser esto ¿qué consecuencias yo tengo digamos en el procesamiento de un modo directo? siempre está la cuestión económica en el medio si yo tengo un aumento de pérdidas se genera obviamente una disminución de ganancias porque tengo que sobreprocesarlo o tengo que hacer un decomiso de esa producción que yo ya no cuento más con esa producción y esto genera principalmente en las industrias de alimento que tienen que decomisar cuando dicen bueno se retira tal lote porque tuvo tal y cual problema es un gran desprestigio para la empresa y a ninguna empresa le gusta quedar expuesta ante esta situación porque eso genera desconfianza en el consumidor entonces todas las empresas prestan mucha importancia a este punto o sea no solo por una cuestión económica en sí sino también por una cuestión de prestigio tal como dijo Diego sabemos que el procesamiento en sí mismo no tiene un alto porcentaje de pérdida sino que la mayor parte de las pérdidas se dan en las etapas anteriores de la cadena pero sin embargo podemos hacer foco en este punto y ser cada vez más eficientes del mismo modo como vemos en esta imagen vemos que cuanto más alto es la actividad acuosa del alimento como las frutas hortalizas etcétera mayor es la pérdida y el desperdicio de alimentos en el caso de granos tenemos esa particularidad que al tener un bajo contenido humedad una baja actividad acuosa se mantiene por más tiempo particularmente al evaluar también por sector vemos que en cereales la pérdida por procesamiento es del orden del 7% mientras que en el de soja es del 1% a modo de una estadística también mundial vemos que son un poco más altas esto indica que Argentina es bastante más eficiente que el resto del mundo y particularmente América Latina pero no obstante tenemos que mejorar esas pérdidas yendo puntualmente al procesamiento nacional de cereales y oleaginosas vemos que a lo largo de evaluando digamos la evolución histórica del procesamiento de granos en Argentina vemos que la mayor parte de los cereales y de las oleaginosas se ha mantenido en el orden de los 5 millones de toneladas en los últimos 70 años sin sin embargo la soja es prácticamente 7 veces superior o sea llegando prácticamente a las 40 millones de toneladas en la última década lo cual es importantísimo pero vemos que es altamente tecnificada entonces las pérdidas siguen siendo bajas estudiando particularmente el procesamiento del trigo vemos que se mantiene a lo largo del tiempo está en el orden de entre los 5 y 6 millones de toneladas nacionales anuales de molienda particularmente de harina de trigo son 4,2 millones de toneladas sin embargo vemos que las columnas rojas indican cuál es la capacidad instalada esto significa cuál es la potencialidad que tiene la capacidad este sector de procesar harina de trigo vemos que tiene la capacidad de duplicar prácticamente la cantidad de trigo que se muele hoy en día haciendo foco en sí en el en el proceso en el diagrama de flujo de cuál es el proceso de la producción de harina de trigo vemos que bueno prácticamente el 80% de la molienda de trigo se destina a harina de trigo de esta harina de trigo de la cantidad de granos que yo ingreso inicialmente obtengo un 77% de harina blanca un 12% de salvagos fino un 4% de salvagos gruesos y un 2% de germen y las pérdidas que voy a tener generalmente son del 1% en la multuración y del 4% en la limpieza lo cual si yo considero la cantidad que se muele a nivel nacional el volumen total puedo estimar que las pérdidas hoy en día de procesamiento son iguales a 250 entre 250 mil y 300 mil toneladas de pérdidas por procesamiento en el diagrama de flujo me pareció interesante colorear poner en un color diferente cuáles son las operaciones donde si existe una pérdida por procesamiento que es la de prelimpieza y la de molienda en este caso particular la mayor parte se llevan la prelimpieza porque aquí por más que yo haga controles en la recepción y pueda descargar o no tenga la potestad de descargar o no un camión a la entrada de la planta haciendo una cierta cantidad de controles es evidente que cierta cantidad de granos están dentro de todos los que yo voy a procesar y necesito hacer una prelimpieza y es ahí donde tengo que asumir ese 4% de pérdidas y los puntos que marqué en este color anaranjado son los puntos críticos de control o los puntos de control que yo tengo en consideración cuando tengo que aplicar una buena práctica de manufactura o el HACCP que es necesario bueno la industria de alimento tiene muchísimas certificaciones estas son las básicas de orden nacional pero después la mayor parte la mayoría que exporta tiene bueno todo tipo de ISO particularmente la ISO 22000 y bueno y un montón de normativa que depende del destino al que yo esté exportando pero bueno estos son los puntos de control donde puedo tener algún tipo de peligro de desarrollo microbiológico de los que les mencioné anteriormente si yo puedo partir de una muy buena materia prima de un grano que esté muy bien pero si yo no presto especial atención en esos puntos puedo sufrir algún tipo de contaminación y puedo tener algún tipo de peligro del orden biológico químico físico etc en el caso de la soja particularmente como dijimos antes en los últimos años se procesa alrededor de 40 millones de toneladas anuales esto representa prácticamente el 90% de la producción de soja anual bueno dependiendo de la campaña de las condiciones climáticas por sobre todas las cosas pero bueno en líneas generales representa el 90% de la producción nacional lo cual es un montón de toda esa producción que se procesa el 90% se hace a través de la metodología en aceiteras con la metodología de extracción de aceite por solvente este tipo de empresas se caracteriza por estar altamente tecnificadas es decir que está muy profesionalizada automatizada cumple con todas las normativas digamos internacionales muchas certificaciones entonces obviamente que en ese tipo de empresas las pérdidas por procesamiento son muy bajas tengo que partir de una materia prima que no sea de buena calidad para que tenga un mayor grado de pérdida sino es altamente tecnificada en cambio el 10% restante del procesamiento nacional se hace a través de la metodología de extracción de prensado que la mayor parte de nosotros conocemos o sea que es una metodología física que se divide casi en 400 plantas que están distribuidas a lo largo de toda la región pampeana pero que también se caracteriza por tener un menor grado de tecnificación falta automatización en la mayoría de ellas entonces esto que implica que muchas veces puedan existir o que la planta sea más propensa a tener pérdidas porque el grado de automatización es más bajo y puedan ocurrir accidentes o muchas veces está el criterio humano en este punto hice los dos diagramas de flujo como verán prácticamente son similares parto de la recepción de materia prima tengo esa prelimpieza almacenamiento en el caso del acondicionado en líneas generales se descascaran ambos se tritura en uno y en el otro se parte y se calienta existe un estrusado versus un laminado y la extracción de aceite por un lado se hace por prensado y en el otro se hace la extracción es con solventes o sea que yo agrego solvente orgánico para extraer ese aceite y ahí sí tengo ambos puntos digamos si bien son ambos de control también ese es un punto donde se pueden producir pérdidas importantes y es un punto de control mucho más interesante porque tengo la presencia de solvente que puede ser también un contaminante químico entonces es interesante tenerlo en cuenta haciendo estimaciones de cuáles son las producciones de cuál es su balance de masa de lo que se espera obtener del procesamiento sabemos que entre un dependiendo de la metodología que se aplique entre un 70 y un 78% se obtiene de harina o de speller perdón acá es un 18 o 22% de aceite entre un 6 y un 4% de cáscaras y un 2 o 4% de fosfolípidos o los conocidos también como gomas en este punto estos dos tipos de procesamientos son bastante nobles en líneas generales porque son procesamientos que se dan prácticamente en seco no tengo una química húmeda que genere gran cantidad de subproductos y de desechos entonces tengo bajas pérdidas por procesamiento que se deben en líneas generales un 0,5 se estima que es para el desgomado del aceite y un 1% en pérdidas por limpieza sin embargo al considerar si bien son bajos los porcentajes de pérdidas al considerar que se procesan 40 millones de toneladas yo estaría estimando que tengo pérdidas por procesamiento de soja en el orden de las 400.000 y las 600.000 toneladas de pérdidas por procesamiento por año siguiendo como último punto un punto que sí es muy relevante en la industria de alimentos y que hacía mención Ricardo y que sé que hay algunos indicios también en todo lo que es la cosecha es aplicar la trazabilidad del alimento porque es importante porque la trazabilidad nos permite conocer toda la historia de ese alimento y tomar acciones ante bueno y mitigar digamos problemas mayores en el caso de alimentos bueno cuando a lo mejor salió a la venta un producto y algún lote tiene algún problema se puede hacer un decomiso y se puede identificar específicamente dónde o sea no hay que perder de vista que en la industria de los alimentos está en riesgo la salud de las personas entonces esto es de vital importancia la trazabilidad hacia atrás nos permite conocer toda la historia previa de esa materia prima antes de el ingreso digamos para su procesamiento la trazabilidad hacia adelante nos permite esto identificar cada lote que se haya producido y conocer toda la historia de ese procesamiento y la trazabilidad interna de proceso nos permite conocer todas las aplicaciones en los procesos y toda la historia que tuvo ese alimento a lo largo del periodo de tiempo que estuvo dentro de la planta de procesamiento entonces como conclusión de este área digamos que se puede decir que el foco de las pérdidas de procesamiento particularmente para cereales y oleaginosas está en la etapa de limpieza y de prelimpieza que es previo al procesamiento de granos es decir que nos importa mucho cómo llega esa materia prima al ingreso de la planta los puntos de control de los procesos tienen el objetivo de mitigar pérdidas debidas a contaminación durante los procesos los cereales y oleaginosas tienen un bajo porcentaje de pérdidas de procesamiento no obstante es necesario digamos cumplir con todo porque hay que garantizar la inocuidad y evitar las pérdidas y en este caso bueno la trazabilidad es esencial y creo que la industria de alimentos va a ser la que le empiece a exigir al eslabón previo que sería la de post cosecha tener todo el conocimiento de cuál fue el tratamiento que se le dio a esos cultivos durante el periodo de post cosecha o sea que va a ser una retroalimentación el consumidor lo pide entonces ese consumidor se lo exige a la industria de procesamiento la industria de procesamiento se lo va a exigir seguramente a la de post cosecha y la de post cosecha a la de cosecha así que bueno esto fue todo gracias por su atención y bueno espero las las preguntas bueno muchas gracias Cecilia muchas gracias Cecilia muchas gracias a los tres han sido muy concisos y directos hemos respetado los tiempos que bueno todos se los agradecemos así que me parece muy a ver una impresión general antes de abrir las preguntas es que quiero llamar la atención sobre que cuando yo mostro estos gráficos estos números iniciales generales de pérdidas fíjense realmente como cada cadena es un mundo cada cadena es un mundo y cada eslabón dentro de esa cadena es un micro mundo donde bueno cuando abrimos les dimos poco tiempo a los oradores para que hablen pero estoy seguro que cada uno de ustedes puede estar hablando dos o tres horas de cada uno de esos procesos y encontrando cosas para mejorar o cosas para hacer así que bueno ratifico la importancia de hacer este tipo de encuentros para discutir estos temas en detalle después también a modo de impresión general veo que claramente tenemos digamos una presión desde los consumidores en aspectos de calidad y sobre todo en estos que hoy nos convoca que es la pérdida y desperdicio de alimentos desde los consumidores nos están demandando esa presión la recibe la industria claramente de forma directa y por lo que vemos todos hablamos de lo mismo de trazabilidad de la calidad de materia prima inicial digamos hay falta todavía cómo conectar esos incentivos que claramente tiene la industria cómo hacer transferir esos incentivos para hacer un trabajo más eficiente hacia atrás en la cadena para sortear estos o estas cuestiones a mejorar que planteaba Ricardo y Fernando yo quisiera por ahí preguntarle a a Fernando vi que bueno hacías hincapié en la capacitación como un punto a mejorar y pero bueno también hablabas que las capacidades técnicas están también para hacer una cosecha eficiente vos ahí ¿cómo cómo ves digamos dónde concentrarías un poco los esfuerzos en hacer más capacitación o hacer que esa tecnología que digamos está disponible no hay que desarrollarla que sea más accesible o al al actor en este caso al tantero o al productor ¿no? o ambas cosas ¿dónde crees vos que está el tema? Bien Diego muchas gracias por las preguntas yo creo que justamente lo que está tratando de lograr el INTA a través de diferentes proyectos estos que se llevaron a cabo anteriormente y en el actual proyecto es retomar digamos vemos que la tecnología está disponible que los productores tienen tecnología que tienen el conocimiento simplemente falta seguir trabajando y como decíamos siempre este es un trabajo interdisciplinario en donde se unen los técnicos del INTA a los fabricantes a los contratistas a los operarios y justamente a todo este sector productivo digamos en la concientización de la medición de las pérdidas justamente porque a través de esta simple metodología uno lo que puede hacer es determinar qué debe tocar en la cosechadora para lograr que esas pérdidas sean las mínimas posibles está demostrado que con una simple regulación podemos estar muy por debajo de las tolerancias entonces bueno la idea es por ahí generar conciencia hacer un poco de extensión y de comunicación en esta metodología para que los productores estén trabajando de la mano junto a los contratistas junto a los fabricantes y junto al INTA para justamente disminuir las pérdidas que hoy es el tema que nos convoca ¿no? Bien y Fernando vos porque digamos una de las virtudes que tiene este panel es que son todos se dedican a la investigación y al desarrollo pero bueno es una virtud de la institución ¿no? estamos en contacto directo con los actores conocemos a los tanteros conocemos a los copiadores a los industriales ¿vos ves un incentivo a nivel del productor o del tantero a hacer una cosecha eficiente digamos hay un sistema no digo que lo hagan a propósito ¿vos querés que el sistema le llegue a esa presión del consumidor hay un incentivo económico para hacer una cosecha eficiente o digamos hay otros incentivos como decías hace un momento a cosechar hectáreas o toneladas y no poner foco ahí te estoy haciendo una pregunta no estoy haciendo un enunciado perdón si cambié el tono si como en todo como en todo ámbito digamos tenemos un amplio vánico pero si hay muchos productores que hasta contratan personal y destinan personal para estar trabajando en conjunto a los contratistas esto no es marcar como decía Mario en algún momento somos todos buenos pero si nos controlan somos mejores decía y en esto sucede un poco lo mismo es simplemente un trabajo en conjunto porque el operario va en la cosechadora y muchas veces no se puede bajar a hacer el muestreo sino que tiene que contar con el apoyo de alguien que lo acompañe y que vayan trabajando en conjunto entonces bueno y justamente la manera más digamos para incentivar esto es ver digamos de transformar los kilos esos que quedan en el rastro como en el suelo transformarlos en pesos y cuando uno lo transforma se da cuenta de lo que está dejando entonces bueno justamente si vinimos haciendo todo un trabajo delicado durante todo el proceso productivo en donde arrancamos con un buen barbecho nos preocupamos por la siembra por hacer una prescripción por hacer una recomendación por hacer todo un diagnóstico y llevar todo el control durante ese ciclo del cultivo sería un despropósito perder esos kilos en un momento tan sencillo y tan lindo como es la cosecha entonces creo que digamos todo el conocimiento de que está en esto sabe de cómo es la metodología conoce cómo es la metodología lo hemos visto a través de distintos muestreos y distintas visitas que hemos realizado con los técnicos a los campos saben que tienen sus aros tienen su forma de medirlo saben que 60 granos representan 100 kilos 60 granos medianos de soja representan 100 kilos entonces tienen una regla de tres simples en donde uno puede determinar cuántos kilos estás perdiendo en el momento del muestreo entonces bueno las metodologías están impuestas porque hace rato de esto que se viene trabajando y como dijimos anteriormente el el INTA y Argentina es el líder en esta en esta en esta temática en este reconocimiento de cómo disminuir las pérdidas y en muchos casos se ha copiado ¿no? entonces bueno lo importante es que podamos aprovechar de esto y podamos hacernos más de esos kilos que no se pierdan que no queden en el rastrojo ni en el suelo buenísimo Fernando no sé si Gustavo o Susana tienen alguna pregunta si no yo tengo un montón no yo una pregunta que es un poco una curiosidad porque me acuerdo una vez que trabajábamos con una empresa que ellos elaboraban un producto de soja y que bueno tenían como una especificación un poco más estricta porque si tenían un porcentaje muy elevado de grano partido entonces bueno el producto tenía el típico olor a poroto que bueno era algo indeseable entonces ellos tenían el estándar que requerían hasta un 1% de grano partido y entonces también en función de lo que hablaba Cecilia de la importancia de la calidad de la materia prima si esto es alcanzable a nivel de cosecha o por esto requeriría una clasificación previa y cuál sería el aumento del costo para un productor si acá digamos esto es cuestión de regulación creo que iba para mí la pregunta también pero cuestión de regulación en el momento de la cosecha que justamente esta técnica de poder monitorear digamos la cantidad de granos dañados en el momento digamos es simple sencilla y bueno justamente van de acuerdo a las necesidades que tiene la comercialización en algunos casos bueno acá Ricardo me puede ayudar un poquito más también pero en algunos casos la norma exige hasta creo que hasta el 3% y eso por ahí te lo consulto más Ricardo que estás en la temática pero exigen eso por supuesto que con buena regulación y hoy con las nuevas tecnologías que hay disponibles en las cosechadoras y vamos en función de eso de mejorar aún más todavía la calidad de los granos no solo disminuir las pérdidas sino también en la calidad que estamos recolectando justamente hace a esto a tener una buena calidad y una disminución en las pérdidas de cosecha bien luego esto déjame Diego sumar a lo de calidad porque es algo que yo quería decir en un momento y después me olvidé es el tema de la de la segregación porque es algo digamos para la industria es importante que tenga tal o cual en el caso particular de la soja la cantidad hoy el contenido proteico es bajísimo es un problema o sea la de este año viene con un por lo menos en la zona sur de Santa Fe el contenido máximo de proteína ha sido del 37% en base seca lo cual es alarmante porque es muy bajo y la capacidad digamos de poder segregar en la post cosecha distintas calidades de soja pero haciendo foco en el contenido proteico y quizá el día de mañana uno pensando en un modo medio utópico que se pueda pagar por calidad y no solo por cantidad sería como lo ideal porque vendría de la mano del desarrollo de las siguientes etapas de la cadena de la soja para el procesamiento porque hoy el procesamiento para producciones específicas tipo concentrado agilado está muy limitada por las calidades de soja que las calidades de soja haciendo foco en el contenido proteico hoy son malas digamos son muy bajas un comentario me dejas hacer creo que es válido para este tema o este aspecto de calidad particular como cualquier otro estamos hablando de producciones que son de millones de toneladas entonces tenemos que tener en cuenta que las normativas oficiales de comercialización son generales y tratan de garantizar una calidad mínima para que el grueso de la mercadería se pueda comercializar sin inconvenientes el tema es que por ahí hay necesidades puntuales de la industria que escapan a esos requisitos mínimos que imponen las normativas de comercialización de cada país esto ocurre en Argentina como en cualquier otra parte del mundo ahí hay dos alternativas o la industria o ese sector en particular trata de buscar en el pool de lo que se produce aquellos lotes que tienen la calidad que puedan satisfacer sus necesidades o se hace un programa proactivo para tratar de identificar generarlo identificarlo preservarlo y generar un canal específico ahora bien eso tiene un costo obviamente que tiene un costo y está siempre ahí la controversia de quién se hace cargo de ese costo entonces siempre que se habla de calidad y segregación tenemos que hacernos la pregunta y si se puede hacer o no se puede hacer la mayoría de estas cuestiones técnicamente se pueden resolver la pregunta que tenemos que hacernos es quién estaría dispuesto a absorber los costos extras que genera ese tipo de diferenciación ya sea en un proceso o en una implementación de un sistema de trazabilidad o lo que sea me parece que eso es un comentario que sirve en general para todos los aspectos de calidad diferencial claro me parece que también por ahí va un poco lo que mencionabas Ricardo a veces que esa desiniformidad que vemos en la inversión en tecnología o en infraestructura digamos si tuviese ese incentivo o hubiese alguna forma digamos de capitalizar esa inversión o cash perdón que es un retorno a esa inversión luego sería digamos sería ese un incentivo para mejorar ese aspecto después claramente también un poco escuchándolos a los tres la trazabilidad es un tema en esta en esta cadena a mejorar que claramente tiene dificultades porque claramente estamos trabajando con granos que se que de forma a granel digamos que pierden su identidad como lote a lo largo de la cadena no es una fruta que empieza como una manzana en una planta y termina como una manzana en un plato esto es son granos que se mezclan se muestran lotes y es difícil digamos la trazabilidad es un desafío claramente en esta cadena pero asimismo vemos que es una claramente una necesidad un poco para transferir tanto los beneficios como los incentivos a lo largo de la cadena para hacer una bueno que este pasamanos que es de la cosecha a la poscosecha y a la industria sea lo más fluido lo más fluido posible claramente Susana Gustavo ¿tienen alguna otra pregunta? yo tengo Fernando hablaste bueno primero felicitarlo por las presentaciones tan buenísimas yo que vengo a la cadena de frutas aprendí montones y sobre todo esto de que siempre nos manejamos en cadenas y me parece hoy a partir de hoy descubro que sería buenísimo intercambiar entre cadenas y ver como lo que ayuda a una puede ayudar a la otra también en este sentido para Fernando vos hablaste de tolerancias ¿cuáles son los criterios para definir una tolerancia? ¿el 20 que el 10 que el 5? no bueno esto fue un proceso de cambio durante todos estos años cuando hablábamos de los años 80 hablábamos que teníamos pérdidas de más de 250 kilos en soja y pongo el ejemplo de soja porque bueno es uno de los cultivos más importantes digamos y que más representa también podemos hablar de maíz que estaban por encima de los 400 kilos entonces los proyectos se fueron poniendo objetivos a trabajar para definir digamos hasta dónde bajar entonces en un principio se habían puesto el primer objetivo creo que fue a 140 kilos de tolerancia o 160 y se bajó hasta 140 kilos digamos de pérdida y eso fue un digamos un logro importante del Propeco en ese momento por supuesto las tecnologías y las cosechadoras las innovaciones los desarrollos fueron avanzando y en este sentido también llevó a decir che ¿podemos bajar eso? sí podemos bajar porque tenemos tenemos tecnología tenemos desarrollos tenemos innovaciones que así lo permiten digamos tenemos las herramientas suficientes y con una buena transferencia de esto podemos lograrlo entonces después de ahí también se propuso a través del Precop bajar por debajo de los 100 kilos y se logró entonces después lo estabilizaron en el 80 hoy con la última jornada que tuvimos virtual de cosecha de sojas a comienzo de año nosotros decidimos entre el equipo que podríamos estar pensando en aún más ser un poquito más exigentes es decir están entre 70 y 60 kilos para lo que es el cultivo de soja entonces de esa manera no es que hay algo que por así decirlo lo prescinde hay algo que es muy importante que por ahí a lo mejor no salió pero sí quería mencionarlo porque en otros países por ahí se tiene en cuenta un porcentaje del rendimiento en el caso nuestro se estableció un valor para no castigar digamos tenemos una amplia variabilidad de rendimiento entonces para no castigar a aquellos cultivos que rinden poco versus aquellos que rinden mucho entonces bueno la idea es establecer una cierta cantidad de kilos y bueno en función de eso ir controlando y regulando la maquinaria muchas veces los cultivos que menos rinden generalmente son los más difíciles de lograr digamos que las pérdidas sean las deseadas bueno este ha sido la verdad que un gusto tenerlos en este panel este claro Diego yo tengo una última pregunta así para un tema que me parece interesante para Ricardo en función también de una vez que estábamos hablando así con una gente unos investigadores del Reino Unido eran y ellos estaban trabajando bastante intensamente en el tema de los modelos predictivos en función del cambio climático y bueno justamente focalizando más que nada el contenido de micotoxina y el nivel de pérdidas a nivel de post cosecha quería preguntar si acá había algún estudio así similar y bueno cuál sería potencialmente la forma de mitigar algo así si te refieres Gustavo a modelar el efecto del cambio climático sobre diferentes escenarios que se puedan producir a futuro y qué impacto tiene la post cosecha del país no hay no hay trabajos en ese en ese área si modelos predictivos para todo lo que es almacenamiento si se se desarrollaron se están desarrollando existen de almacenamiento de secado poner todo lo que sea modelado físico si variables físicas temperatura humedad gases etcétera tiene una complejidad todo lo que es el modelado de variables biológicas llámese desarrollo de hongos y desarrollo de nicotoxinas y evolución de población de insectos y todo eso tiene otra complejidad algunas de esas cosas tenemos posibilidades de resolverlas otras no tanto pero digamos que las piezas de rompecabezas están para implementarlas en líneas generales no hay un proyecto estructurado que diga bueno analicemos cuáles son los diferentes escenarios que nos puede plantear el cambio climático a futuro y cómo impactarían en la condición de almacenamiento más allá de alguna colaboración que podamos tener grupos particulares de investigación con centro de investigación afuera que se pueda hacer alguna colaboración pero no está estructurado de esa manera claramente tenemos desde INTA mucho para continuar trabajando destacó que son todas temáticas que INTA ha estado trabajando durante muchos años hoy los abordamos desde la perspectiva de pérdida y desperdicio de alimentos son temáticas en las que siempre hemos estado trabajando y bueno un poco la función de esta red que es un instrumento interno de INTA es conectar como por ejemplo hoy a Ricardo Fernando y a Cecilia que están trabajando en sus proyectos particulares conectarlos bajo esta temática y bueno generar esta interacción y este intercambio que como vemos es necesario porque encontramos estos puntos en común y estas necesidades y sobre todo es importante porque nosotros generamos esta información o llamamos la atención sobre estos puntos críticos que hoy mencionamos y digamos nos escuchan personas que están actuando en el terreno o que tienen la posibilidad a veces de generar políticas públicas que pueden ayudar a un fluir más eficiente de la cadena y reducir pérdidas así que bueno me voy personalmente con la satisfacción de que este tipo de espacios son necesarios y son productivos les agradezco nuevamente a todo el panel a Gustavo y a Susana también por acompañarme a todos los presentes les recuerdo que este seminario ya fue grabado y va a ser subido al canal de Youtube después los difundimos por los mismos medios que difundimos este seminario va a estar disponible para quien quiera verlo y bueno este es el primero de una serie de seminarios dedicados a la pérdida y desperdicios el próximo será específico de frutas y hortalizas así que no me queda más que agradecerles desearles un buen día y hasta pronto adiós gracias hasta luego hasta luego gracias